Voy a poner a grabar esto. Ok, entonces habíamos quedado con Michael, no, con Owen Jones. Iba a decir Michael Owen, pero no, ese es un jugador de Inglaterra. Este, entonces, Owen Jones, habíamos quedado por aquí. Estamos intentando ver cómo se inscribe, cómo se inscribe su obra en la historia de la lucha de clases inglesa. Habíamos dicho que dentro de las tradiciones de lucha de Gran Bretaña está, por ejemplo, que es el país donde surgió lo que se llamó el ludismo, que es una especie de sabotaje industrial a las máquinas. Es el lugar donde nacen los sindicatos, los trade unions. Es el lugar donde también podemos ubicar como el origen del cooperativismo. Que esto ayer, no sé, no era como ustedes, en otro grupo, en el grupo de trabajo social, estábamos hablando en relación con eso, ¿verdad? Porque esto es medio confuso en Costa Rica, porque el cooperativismo en Costa Rica es como una forma de evadir impuestos. Es decir, son grandes empresas que tienen forma cooperativa, pero son grandes empresas, ¿verdad? Pero el cooperativismo originalmente es concebido como una forma de fábrica sin patrón, es decir, de control directo de los trabajadores sobre la producción. La idea original de Robert Owen, que es parte de las tradiciones británicas, ¿verdad? La idea de una economía política no burguesa, no una economía política obrera. Este, entonces, hay un, en la historia política británica, hay una conexión muy grande entre, digamos, entre militancia obrera y democracia, ¿verdad? Por la historia del país, que es la conquista de la reforma electoral que garantizó el sufragio universal, fue producto de una movilización obrera. Y eso sí está muy estudiado y muy referenciado en la historia cultural británica, que se llama el cartismo, que es la carta del pueblo. Es una firma que firman casi un millón de personas en ese periodo y que lo que pide es una reforma electoral, ¿verdad? Que tiene que ver con también una mirada equivocada en el sentido de creer que las organizaciones sindicales, los trade unions, ¿verdad? Las uniones para el comercio no pueden participar de la política, que su razón de ser es los problemas estrictamente corporativos y económicos de los trabajadores. Cuando, desde el inicio, digamos, de la historia del movimiento sindical, la intervención de los sindicatos en la lucha política, en la lucha política entendida como una demanda de ampliación sistemática de la democracia, es muy temprano, ¿verdad? Muy temprano y muy fácil de ver. Esto, ustedes también lo pueden, bueno, ahora estamos como en un buen periodo para poder ver este contraste. Yo no sé si, o sea, aunque hay diferencias, la cultura británica y la cultura estadounidense se parecen bastante, ¿verdad? Y, por ejemplo, hay un documental que está en Netflix que lo pueden buscar también, ah, ese se les podría haber puesto, bueno, ya no se los puse, este, de Noam Chomsky que se llama El miedo a la democracia, El peligro a la democracia, que es una, un debate, digamos, político interesante, que es que en los años 90, digamos, sobre todo como un mecanismo de lucha contra la tradición socialista que se identificaba con el estalinismo, se intentó hacer como una idea de que hay una relación entre el liberalismo político, la democracia y el capitalismo, ¿verdad? Como que hay una relación entre la democracia procedimental, el capitalismo y las libertades, ¿verdad? Por oposición a lo que en el espectro político contemporáneo le decimos totalitarismo, ¿verdad? Que es como una, que es una palabra también muy manida, muy, muy usada sin rigor, ¿verdad? Que de hecho en Costa Rica básicamente significa como todo aquello que no le gusta al grupo o la nación, todo lo que no le gusta al grupo o la nación es totalitario, ¿verdad? Entonces, Albino Vargas es totalitario, Celimon Guido es totalitario, la Escuela de Filosofía es totalitaria, no sé, la soda de letras es totalitaria, no sirve en la, no sé, en las cajas de leche de la nación, no sé. O sea, es como, totalitario se usa como para, en el país para decir, no estoy de acuerdo con lo que usted dice, o la opinión política que usted tiene me parece indignante, digamos, pero no tiene, no tiene como sentido riguroso que existía antes. En la caja es totalitaria, sí, que no me dejen comer picaritas en la escuela es totalitaria. O sea, se usa sin rigor, ¿verdad? Este, y a veces se usa como sinónimo de dictadura y a veces ni siquiera, ¿verdad? A veces se utiliza como, como sinónimo de, de opinión, como de opinión firme frente a algo, ¿verdad? Pero, sobre todo, Owen Jones, por ejemplo, pero también esa clave, el problema, Ellen Meskin Woods, que es otra, otra, la estudiamos aquí, que es muy interesante, tiene un libro muy interesante que se llama Capitalismo y Democracia, que la tesis de ellos, que sobre todo se inspira en la, en la cultura anglo-norteamericana, ¿verdad? En Estados Unidos e Inglaterra, sostiene que no, que en realidad el liberalismo nunca fue democrático, ¿verdad? ¿No? Empezando, analizando desde, desde John Locke, ¿verdad? Por ejemplo, que el liberalismo nunca fue transparente en si estaba a favor o en contra de la esclavitud, como un valor, por ejemplo. Y es claro que en John Locke no está claro eso, ¿verdad? Desde el siglo XVI. Este, o sea que no hay ninguna relación entre liberalismo y, por ejemplo, abolicionismo. Digamos, los liberales pueden defender el principio de esclavitud, en contra de lo que uno siempre creería, que es como lo mismo, pero no, no necesariamente. Y que en realidad el avance de la democracia, inclusive en sus aspectos más formales, por ejemplo, que no haya esclavitud, que haya derecho al voto, que haya elecciones competitivas, que, que los sectores populares puedan tener representación política, que los pobres puedan participar del proceso de elección, ¿verdad? Esas son demandas que no están vinculadas al liberalismo político, sino que están, son demandas que están vinculadas al movimiento obrero, ¿verdad? Porque, esta es la tesis de Owen Jones, pero también es la tesis que defiende Noam Chomsky, que es que ha siempre defendido, y a mí me parece, esta es opinión del profe, ¿verdad? Me parece que tienen razón, de que el sistema político británico y el sistema político norteamericano está hecho sobre la base del miedo a la democracia. O sea, tiene, y por eso es que está hecho de esa forma, ¿verdad? Hay una, hay un, como, como es verdad que Inglaterra y Estados Unidos fueron de las primeras, primeras democracias modernas, ¿verdad? De hecho, Inglaterra fue el primer país que tuvo una constitución moderna, que es la Carta Magna, ¿verdad? Y fue también el primer país que tuvo el principio del habeas corpus, que no existía antes, el primer país que introduce la idea del habeas corpus, que es muy importante, en nuestra época es Inglaterra, en 1642, creo que es la primera vez que se ejecuta en un habeas corpus, que tal vez ustedes han oído el nombre, tal vez alguno de ustedes es de derecho, ¿verdad? Pero en las protestas eso es muy importante, ¿verdad? Porque tiene que ver con cuando la policía te detiene sin razón alguna, ¿verdad? Se supone que la policía te puede detener, ¿verdad? Pero para detenerte te tiene que explicar por qué te está deteniendo y tiene que haber razón suficiente para detenerte, ¿verdad? Y además tiene que explicar por qué te está deteniendo, de qué es lo que te está acusando. Y además tiene que decir dónde estás, ¿verdad? Tiene que decir, está en este lugar acusado de estas cosas, ¿verdad? No puede detenerte sin decirte por qué y no puede además detenerte sin saber dónde estás. Entonces el habeas corpus es mostrar el cuerpo, o sea, enseñar dónde está el cuerpo, ¿verdad? Y bueno, y que ahora normalmente cuando hay detenidos en las protestas y eso, lo primero que se hace es poner un habeas corpus, ¿verdad? Es decir, mostrarles, que digan dónde está el cuerpo y de qué lo están acusando, ¿verdad? Porque hay una suposición de que si el Estado se lleva a alguien de manera no legal, y lo va a torturar, es una suposición. Y bueno, la tortura ahora la consideramos, bueno, hasta George Bush en el año 2001 se consideraba algo indeseable en la civilización contemporánea, bueno, en los países civilizados. Suponiendo que América Latina cae dentro de la categoría de países civilizados. También hay mucha discusión sobre eso. Pero entonces, ahora que, porque el 5, el 3 de noviembre vienen las elecciones gringas, que esto es muy raro, porque es como Hollywood, ¿verdad? Todos vemos las películas de Hollywood, pero solo los gringos producen las películas de Hollywood. Y las elecciones gringas son así, ¿verdad? Son como las elecciones del mundo, pero solo los gringos votan. Entonces todo el mundo está pendiente de las elecciones gringas, todo el mundo tiene una opinión sobre las elecciones gringas, ¿verdad? Hay algunos, como yo, que seguimos todos los días las noticias, ¿verdad? De qué es lo que está pasando. Y aquí van a transmitir en vivo, seguro, el día de la elección, ¿verdad? Pero solo los gringos votan, ¿verdad? Es decir, es una elección que le interesa a toda la humanidad, pero que solo participan ellos, como en Disney, ¿verdad? Todo el mundo nos interesa, ¿cómo es que van a ser la representación de, no sé, de Juego de Tronos, pero solo los gringos hacen la representación? No es como que nosotros tengamos algo que decir. Bueno, Juego de Tronos creo que fue gringa y británica. Bueno, no fue el mejor ejemplo, pero entienden lo que quiero decir. Y una de las primeras cosas que a uno le asombra mucho cuando uno como que profundiza más con cómo es que los norteamericanos eligen sus representantes es que es un sistema que está hecho y está pensado y está diseñado para que no haya crisis política desde abajo. Como estamos muy acostumbrados en América Latina, ¿verdad? Que en América Latina, con todo, y que siempre hay una acusación de que la cultura latinoamericana es muy autoritaria, ¿verdad? Es muy antidemocrática y efectivamente la cultura política latinoamericana es muy antidemocrática. Pero, digamos, es muy normal que en América Latina haya una crisis política producto de una movilización y eso modifica el sistema de partidos, modifica el sistema de representaciones y permita la irrupción o no de fuerzas políticas más vinculadas al campo copopular o menos vinculadas. Pero, por ejemplo, Estados Unidos es de los pocos países que tiene 250 años de ser bipartidista y eso no ha cambiado, ¿verdad? Fíjense que en toda América Latina el sistema bipartidista, ¿verdad? Estalló, no hay, ya no hay países bipartidistas en América Latina, ¿verdad? Todos somos sistemas de multipartidistas. Estados Unidos no, es el único. Pero sigue siendo un sistema bipartidista. Y es un sistema muy raro, ¿verdad? Porque funciona sobre la base de que uno podría inscribir, esto uno no lo sabe, hay un montón de partidos políticos en Estados Unidos, pero un montón, hay miles de partidos políticos. Pero los únicos que pueden ganar es el partido demócrata y el partido republicano que pueden ganar. Y, además, es muy raro porque no son partidos exactamente, porque nadie puede ser expulsado del partido demócrata. La mayoría de partidos políticos pueden expulsar a nadie. Por favor, sí pueden, qué sé yo. Creo que Johnny Araya lo expulsaron del Partido de Liberación Nacional hace dos años y luego regresó otra vez. Pero, digamos, uno puede expulsar a alguien del partido. Creo que a Drago Dolanéscu lo expulsaron de republicano, social cristiano y así. La metáfora de mover el marco. Sí, ya voy con eso, James. Pero, por ejemplo, el Partido Demócrata no puede expulsar a nadie. Está prohibido expulsarlo. Por eso es que gente que en otros lados tendría opciones políticas distintas. En Estados Unidos todos son demócratas, ¿verdad? Entonces, es un sistema como corporativo muy raro donde, además, no hay Tribunal Supremo de Elecciones. Y ese es uno de los problemas que tienen ahora, que si Trump no quiere aceptar el resultado de las elecciones, no hay forma de obligarlo, porque no hay Tribunal Supremo de Elecciones. No existe eso. Y, además, a mí lo que me pareció más raro de entender, que eso lo entendí en el 2001 con la elección de Bush, es que en Estados Unidos uno puede ganar los votos y perder la elección. Que es muy raro. Pero hay, como es un sistema bicameral con de representación indirecta, hay voto popular que lo que gana es un colegio electoral de cada estado y ese colegio electoral se suma al ganador y por lo menos dos veces con Trump la vez pasada y con Bush contra Al Gore. Bush pierden el voto popular pero gana la elección, igual que Trump, que pierde el voto popular y gana la elección porque es un sistema es un sistema de voto indirecto. Y el sistema de voto indirecto fue un acuerdo al que llegaron las élites norteamericanas después de la guerra de secesión que es la última gran conmoción política de Estados Unidos. Bueno, esa, la que están viviendo ahora y la del 68 se consideran como las tres grandes conmoción y la del 2000 y la del 1920 tres grandes conmociones han tenido los Estados Unidos. Pero el sistema está hecho porque está hecho para sobrerepresentar a los viejos Estados esclavistas. ¿Verdad? Entonces, la garantía, digamos, como la seguridad que se le dio a los Estados sureños que habían perdido la guerra es que los pequeños Estados y las pequeñas ciudades se van a estar sobrerepresentados en el sistema político y entonces eso hacía que el voto de una persona negra valiera más o menos como tres quintas partes del voto de una persona negra. ¿Verdad? Y entonces es toda una arquitectónica institucional que está hecha sobre la base del miedo a la democracia. ¿Verdad? O sea, el miedo a que la gente participe. Entonces, es un sistema muy antidemocrático. Hay que inscribirse. El voto popular no necesariamente significa que vayas a ganar la elección. Hay miles de formas de suprimir el voto. La gente que tiene antecedentes nacionales no puede votar un poco que son mayoritariamente latinas y negros. no hay tribunal supremo de elecciones competitivo. Entonces, tanto Inglaterra como Estados Unidos se forjaron en un periodo en el que los señores feudales, la vieja aristocracia, desconfiaba mucho de la democracia porque decía es que el problema es que si la mayoría de gente vota va a votar cosas en contra de los ricos porque los ricos somos una minoría. entonces tenemos que hacer un sistema que sea suficientemente equilibrado como para que no importa que voten al final nosotros mantengamos el poder político. Entonces, está un poco pensado así y por eso es un sistema de pesos y contrapesos tan difícil de entender digamos en realidad. La Cámara, el Senado, la Corte, el Senado se renueva cada un tercio con sistema de cada Estado tiene sus propias reglas para votar ¿verdad? Y todo eso es lo que tiene detrás y eso lo explica bastante es el miedo a que la gente participe ¿verdad? Entonces, eso también se puede encontrar en Inglaterra donde desde muy temprano digamos las demandas de democracia política estuvieron asociados no a la élite liberal de clase media sino al movimiento ¿verdad? Y eso es un punto que Owen Jones repite mucho en sus trabajos ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es la demanda del cartidomo? El sufragio universal masculino a todos los varones mayores de 21 años son antecedentes penales esa es la demanda ¿verdad? El voto secreto porque antes el voto era público ¿verdad? y el voto público es coercitivo siempre ¿verdad? Porque la gente ve cómo es que votas ¿verdad? El sueldo anal de los diputados por ejemplo el principio de renta parlamentaria ¿por qué? Porque antes no había renta parlamentaria entonces solo podían ir al parlamento quienes pudieran o sea quien fueran suficientemente ricos como para dejar un día de trabajar ¿verdad? La gente que no puede dejar de trabajar nunca porque si no se arruina su finca y no podía ir al parlamento ¿verdad? Entonces la demanda de la renta parlamentaria originalmente es una demanda democrática es que la gente que no es rica tenga derecho a participar de la política de manera permanente La abolición de requisitos de propiedad para ir al parlamento que tenía que ver con el voto censitario que también existe en Costa Rica que usted tenía que tener demostrar o que tenía dinero en efectivo o que tenía propiedades o que sabía leer ¿verdad? Si no no podía ser representante parlamentario y el establecimiento de circunscripciones iguales que asegurar en la misma representación porque una de las falsedades digamos de la democracia procedimental es la idea de que es competitiva porque en la democracia procedimental uno siempre puede truchar el mecanismo para que sobre represente los intereses de otras personas ¿verdad? por ejemplo en Costa Rica está sobre representado el valor del valle central sobre las provincias ¿verdad? Un amigo un colega que es un profesional muy capaz digamos Felipe Artista que dirigió el instituto de investigaciones políticas de la universidad de Costa Rica mucho tiempo decía me decía que por ejemplo en el sistema electoral costarricense es muchísimo más importante ganar desamparados que ganar Guanacaste ¿verdad? es decir el sistema está pensado para que por ejemplo si usted tiene mucha fuerza en desamparados eso es suficiente ¿verdad? para para hacer la diferencia en un proceso electoral aunque usted no tenga nada en Guanacaste en Punta Arena porque eso está subrepresentado en el sistema electoral ¿verdad? entonces ese tipo de cosas es la que aparece en esta historia dentro de la otra cosa que está que hay que entender del texto es ¿por qué él es laborista? ¿qué es eso del partido laborista británico? que eso es otra cosa que también solo los ingleses tienen que es existen como tres modelos en las que se en las que se produjo la independencia política de los trabajadores en Europa que siguen siendo muy importantes hasta estos días y que se construyeron entre 1889 y 1945 el primer modelo que es el modelo que más se asocia a la tradición socialista clásica ¿verdad? a los partidos socialistas del siglo XIX y a los partidos comunistas del siglo XX es que primero lo primero que ocurre es la organización política es una organización política de vanguardia que se identifica con las tradiciones socialistas y las tradiciones comunistas y es esta organización política la que organiza los sindicatos ¿verdad? es decir el movimiento va de lo político a lo social de lo político a lo gremial y es la historia por ejemplo de Alemania de Italia de España de Rusia de todo de Rusia y también en la historia de Costa Rica por ejemplo ¿verdad? mucha de la la organización sindical que hubo en el país está asociada al impulso del partido comunista ¿verdad? este y en Alemania también en Alemania los sindicatos son hijos del partido obrero socialdemócrata alemán era parte de la actividad de los socialistas la organización digamos de base de organizaciones sindicales ese es el modelo uno ¿verdad? el modelo digamos donde el partido que va de lo político a lo sindical donde el partido socialista organiza los sindicatos ¿verdad? modelo continental Francia Alemania es el modelo de eso en Europa y en Costa Rica uno podría encontrar ese modelo también el modelo dos es el modelo francés que es donde la cosa está como disociada que es hay una independencia política porque hay un partido obrero electoral que tiene mucha presencia electoral que quiere el SFIO la sección francesa de la internacional obrera pero es un partido electoral ¿verdad? o sea como los obreros votan a los socialistas y lo llevan al parlamento y esto pero en su organización vital económica el sindicato está distanciado del partido ¿verdad? por eso es que en Francia digamos hay una tradición socialista y hay una tradición anarco-sindicalista también muy fuerte ¿verdad? entonces hay una idea como que el sindicato y el partido tienen que estar separados divididos que eso está en una cosa que se llama la carta de Amiens que es un texto del año y ese es el modelo francés ¿sí James? pero sí quería preguntar a mí me parece como que el primer modelo es muy parecido a lo que ocurre aquí después de la guerra civil o sea como que la creación de la institucionalidad estatal va de la mano de digamos de los ganadores de la guerra principalmente el bando figuerista y a través de la creación de sindicatos ellos se ganan como como el favor de esos sectores digamos principalmente el magisterio ¿verdad? que hasta el 95 se dio cuenta como que que los buenos no habían ganado la guerra tal vez sí sí un poco pero digamos se parecería más a lo que pasó en los 30 más bien como el modelo en el caso que vos expones que es verdad es más como el modelo del sindicalismo corporativo pero eso no tiene que ver con la tradición socialista o sea la forma del sindicalismo corporativo se parece eso es una tradición fascista no es una tradición socialista ¿verdad? entonces digamos esa forma que tuvo el estado liberacionista que es un estado paternalista con sindicatos anexados al estado y como que juega un papel en el en la en la definición de la producción y todo eso eso se parece más a la tradición fascista que la tradición socialista ¿sí José Humberto? Sí vamos para el primer ejemplo yo creo que conviene más digamos lo que pasó durante el periodo de las huelgas bananeras que el partido de vanguardia popular aquí se encargó básicamente de organizar a los sindicatos de trabajadores de las plantaciones para exigir de mejores condiciones yo compartiría la idea con vos o sea el modelo se parece más a los años 30 ya los años 50 es diferente en el país este bueno el otro modelo es este que es el como el modelo bueno francés que también Argentina tiene un poco eso antes de que surgiera el peronismo que es como un partido obrero pero electoral ¿verdad? y que sobre todo tiene presencia electoral y un sindicalismo como autónomo que es como anarco sindicalista o sindicalista puro ¿verdad? que es como la tradición francesa y la tradición británica que mucha de la izquierda gringa la izquierda norteamericana también a veces ha planteado varias veces la posibilidad de ese modelo aunque nunca ha terminado de ocurrir que es que en Inglaterra por ser el primer país capitalista la organización la independencia política de la clase obrera o sea no fue de lo político a lo sindical sino que fue de lo sindical a lo político fue al revés entonces primero hubieron sindicatos hubieron trade unions los trade unions construyeron una cosa que es el trade union congress el congreso de los sindicatos de la central sindical y la central sindical en algún momento votó la construcción de un labor party de un partido del trabajo de un partido de los trabajadores ¿verdad? y el único otro país que tuvo un proceso parecido fue Brasil en el 79 es el único que a mí me parece que hizo un fenómeno similar que es que fue un proceso desde donde las organizaciones económicas por su fuerza digamos y por su masividad terminaron construyendo digamos una alternativa política entonces el partido laborista es un partido político que tiene un consejo general y en el consejo general están las organizaciones de masos ¿verdad? los sindicatos las cooperativas las organizaciones estudiantiles ¿verdad? y los sindicatos siempre fueron el corazón del labor party si ustedes vieron en Netflix está es una peli hermosísima que si tienen chance de verla véanla se llama Pride Orgullo que es una película que narra que es un hecho histórico real que narra la cooperación y el apoyo mutuo entre el movimiento por la diversidad sexual en Inglaterra en los años 80 y el movimiento obrero del movimiento minero en Inglaterra es súper conmovedora y súper linda y muy bien retratada y digamos el voto decisivo para que el labor party defendiera digamos los derechos de la diversidad sexual lo dio el voto de los sindicatos del partido laborista eso fue lo que cambió el programa del partido laborista entonces hay una larga tradición de eso pero que es una tradición que a los latinoamericanos nos parece medio rara porque la tradición latinoamericana es como la primera como del partido comunista hacia los sindicatos o la otra tradición es la guerrilla que ni siquiera toma demasiado en cuenta las organizaciones de masa la guerrilla es más enredada porque es una organización político-militar que está como aislada y a veces tiene como frentes de masas que tienen como una relación política con la guerrilla o la gente sospecha que tiene una relación política con la guerrilla pero no necesariamente es pública y no todavía entonces es como otro modelo como 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 al que nosotros estamos acostumbrados como latinoamericanos y dentro del del partido laborista lo que hay es como es como es el partido de los sindicatos por lo tanto el partido de de aquellos que viven del trabajo lo que hay son distintas corrientes dentro del partido laborista o sea todos son laboristas pero todos los laboristas son diferentes entre sí ¿verdad? entonces en la tradición británica hubo como distintas corrientes de pensamiento socialista una que es la federación social democrática cuyo principal representante es Hintman que luego va a ser un miembro del partido laborista muy importante la liga socialista que es una tradición minoritaria porque en la en la en la cultura anglo-norteamericana la tradición como marxista clásica no no fue tan fuerte nunca y se se consideraba como una cosa como alemana ¿verdad? como que los alemanes eran los que les daba por ese lado aunque sí tuvieron como representantes muy importantes en la liga socialista uno es eleno de marx porque la familia marx se quedó viviendo en inglaterra ¿verdad? entonces como las hijas de marx continuaron como esa tradición hay un documental que se llama que creo que es de la Dolce que que se llama lo que los socialistas le deben a las hijas de marx y que es poco conocido porque las tres hijas de marx las tres fueron muy militantes ¿verdad? Eleanor Laura Marx y Jenny Marx ¿verdad? las tres con vidas muy turbulentas ¿verdad? y de todas la más interesante es esta otra esta chica que era la más pequeña Eleanor que va a ver una película de ella por cierto estoy muy muy ansioso de ver la peli como la estoy esperando con tanta ansiedad como cuando cuando esperé la final de Juego de Tronos muy 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 groupie este cuando hicieron la peli del joven Marx fue muy vergonzoso porque fue como como cuando uno es adolescente iba a ver los Avengers y así ahí está Iron Man y así salió Bakunin no sé qué miren fireback fue un poco polillo así que por eso es que no me deberían invitar al cine además que siempre cuento el final de la película y el 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 labor party que ahí uno puede ver esa influencia en Owen Jones fue muy influenciado por este grupo que se llama la sociedad fabiana que era más famoso en general en Inglaterra cuando cuando se habla como de socialismo o de socialismo democrático sobre todo se está pensando en esta idea en la interpretación de la sociedad fabiana que tiene varias figuras que fueron todavía son muy importantes en la cultura izquierda británica por ejemplo H.G. Wells ustedes seguro lo conocen por la por la literatura de ciencia ficción escribió La guerra de los mundos que es un escritor de literatura de ficción y fue el que escribió ¿cómo se llama esta serie? se me olvidó el nombre La guerra de los mundos pero también escribió otra ya lo olvidé ando fatal George Bernard Shaw que también es también es muy famoso tiene una polémica con ando fatal con los nombres George Bernard Shaw La polémica con estoy viendo el libro que hay que entendido no voy a recordar Sidney Webb y Emil Panscourt que esta es menos conocida si ustedes vieron esta peli Las sufragistas una de las injusticias que aparece en la peli es que no aparece ella Emil Panscourt que era parte de las sufragistas famosas inglesas aunque ella es holandesa de origen pero vivió la mayor parte de su vida en Inglaterra y fue parte muy militante digamos de la primera generación de sufragistas británicos eran muy militantes también políticamente muy radicales ¿verdad? Entonces el laborismo y también un poco a Owen Jones abreva esta tradición que es la tradición digamos de la sociedad fabiana ¿y por qué se llama sociedad fabiana? y creo que tiene que ver con esto la sociedad fabiana le debe su nombre no a Fabián que es lo que yo siempre creí no hay ningún Fabián sino que le debe su nombre a Quinto Fabio Máximo ¿quién es él? Quinto Fabio Máximo fue denominado es un nombre tomado de los comentarios todo así muy culto muy ñoño que raro que algo tan ñoño se haya vuelto tan famoso es de los comentarios de Julio César a las guerras galias que debe haber como seis personas en el mundo que se hayan leído eso pero antes parecía que la gente se lo leía mucho entonces en los comentarios de Julio César a las guerras galias se narra la historia de Quinto Fabio Máximo que era conocido como el contador o en latín aquel que retrasa o el que retrasa por eso se hizo famoso y este general que se llama Quinto Fabio Máximo que narra la historia de cómo fue que ganó la guerra como los romanos ganaron la guerra contra Aníbal contra Cartago ¿verdad? la concepción militar de él es que que había que llevar adelante una guerra basada a ver cómo lo explico Cartago fue como el gran imperio rival de los romanos entonces por eso la cultura occidental es tan importante digamos que son herederos de esa tradición occidental es tan importante ya América Latina no llegó tanto a ese raid pero en Europa sigue siendo importante y durante mucho tiempo Roma tuvo un enfoque de guerra de asalto contra Cartago ¿verdad? de guerra total diríamos ahora y fracasó siempre no lo logrado entonces una de las estrategias que sirvió fue frenar los enfrentamientos directos con Aníbal y este tipo Fabio lo que buscó fue buscar una estrategia de desgastar el ejército de Aníbal no enfrentarlo en una guerra total sino de desgastarlo ¿verdad? y eso iba medio en contra de las tradiciones romanas porque si ustedes si ustedes han bueno no sé si se leen los comentarios de Julio César a las guerras galias que es un texto un poco aburrido a mí me costó mucho pasar de como la décima página o sea no es como una lectura fácil de hacer es un poco aburridia pero si no pueden ver pelis de Roma porque el punto es que los romanos estaban muy fueron por la conquista del norte por la conquista de los pueblos bárbaros de los alemanes y así fue una fue una guerra muy rápida ¿verdad? entonces estaban muy acostumbrados a los triunfos rápidos a la superioridad militar de Roma y había como toda una cultura política y militar que celebraba la la capacidad de vencer de manera veloza los buenos generales eran los que atacaban más rápido ¿verdad? y más como más decididamente y eso sirvió contra los pueblos del norte que no eran un imperio sino que eran tribus bárbaras uno más pero contra el imperio de Cartago no no funcionó eso entonces él diseña una estrategia que no iba a ser rápida que eso ya iba en contra de la cultura romana es decir explícitamente Fabio dice esta guerra va a durar mucho no va a ser una conquista rápida todo el mundo hágase a la idea de que esto va a ser lento y lo que hay que hacer es dejar pasar el tiempo desgastar el ejército y utilizar sobre todo tácticas de hostigamiento y de guerrilla de guerra de baja intensidad tácticas como cortar las vías de aprovisionamiento de víveres materiales ¿verdad? que es una cosa que tarda mucho ¿verdad? no es como una guerra de asalto directo sino que es un proceso de debilitamiento lento entonces justamente como ya se había mostrado que la estrategia de guerra total no iba a funcionar contra Cartago que estaba en tela de juicio como el orgullo imperial romano porque una derrota más iba a ser insoportable digamos para para la capacidad combatida romana esto es una cosa que es muy interesante porque en eso la guerra se parece mucho a la política o sea como que ya no solo la política toma como el lenguaje de la guerra ojo con esto yo no estoy diciendo que la guerra y la política sean lo mismo no es mi interpretación de hecho yo hay una posible interpretación así digamos por ejemplo Mao lo interpreta así vamos a ver si uno lee como los textos de Mao y así de la tradición Maoista que en América Latina fue muy importante y en Asia también fue muy importante Mao básicamente lo que entiende es que si la guerra es la política por otros medios la política es la guerra por otros medios hay como una como una inversión de la frase entonces la política siempre es entendida como un como un enfrentamiento de suma cero por lo menos en Mao ¿verdad? yo no comparto esa lectura es posible esa lectura para mí me parece que es una lectura unilateral sobre todo porque y esto sí es importante en en el ejército en la lucha militar y esto Sun Tzu habla mucho de eso Maquiavelo habla mucho de eso Mao también habla sobre eso los los militares modernos aunque no lo crean habla mucho de eso en la revista una guerra no solo usted ocupa tener armas suficientes para ganarla como equipamiento técnico suficiente para ganarla que es muy importante pero una parte muy importante del del combate militar de la capacidad de de vencer en una guerra es la moral del ejército o sea es la es la la disposición moral de quienes están combatiendo es decir si las personas que están combatiendo sienten primero que su causa es moralmente justificada y si se sienten orgullosos de la tradición nacional y militar que representan ¿verdad? entonces ahí él dice una cosa muy interesante que es Fabio dice el problema es que si nosotros volvemos a perder una guerra como la perdimos con Cartago la dignidad de Roma no se va no se va a recuperar nunca ¿verdad? puede ser que no sea una derrota catastrófica militarmente pero el impacto moral que va a significar perder esa guerra va a ser catastrófico no por los daños militares sino por el daño moral que esa guerra imprime y esa forma de entender las cosas es muy interesante por eso es súper interesante porque por ejemplo uno puede leer así la guerra que la Unión Soviética perdió con Afganistán por ejemplo que es no fue que fue un desastre militar total digamos no fue como que como que perdieron muchas muchas gentes muchas vidas Afganistán es un país muy chiquito pero lo que significó moralmente para la Unión Soviética perder una guerra contra un país tan chiquito fue irreparable ¿verdad? y un poco también creo que es lo que le pasa a los Estados Unidos con Irak ahora ¿verdad? es decir la forma en la que perdieron la guerra tal vez no fue tan catastrófica en víctimas porque en realidad los Estados Unidos en general pierden pocas víctimas en las guerras es decir siempre el otro bando pierde muchísimas más víctimas ¿verdad? pero el efecto moral de lo que produce es devastador porque parece que es una guerra injustificada ¿verdad? es una guerra que no se tenía que haber peleado y eso es peor ¿verdad? porque no no se puede combatir con un ejército desmoralizado entonces haciendo esas valoraciones y que que tiene que ver todo esto con la tradición socialista que a veces uno puede valorar o eso es lo que valora la sociedad fabiana que es una derrota a veces es demasiado cara y es preferible no ir a un enfrentamiento directo porque si uno va a un enfrentamiento directo y pierde esa derrota puede ser catastrófica desde el punto de vista de la moral de la gente de la capacidad entonces es preferible retrasar el conflicto pero esa es la interpretación que ellos hacen entonces traído de de esta interpretación como propia de Inglaterra en relación con con Fabio Máximo y que está muy anclada en la tradición británica de de la lucha de clases es muy vacilón porque digamos los nobles que se enfrentaron a Juan sin tierra no liquidaron a Juan sin tierra lo hicieron firmar un pacto constitucional verdad y eso fue como un acuerdo verdad la monarquía constitucional británica no fue una suma de todo nada sino que fue un acuerdo entre las distintas fuerzas que lo que hizo fue ganar pedacito a pedacito la democracia en Inglaterra entonces está muy anclado en la tradición británica verdad y por eso había una gran diferencia en relación con Marx que siempre defendió la idea como de un cambio revolucionario más a la francesa verdad y hay una apuesta de que es posible llegar a una sociedad socialista a través de un trabajo discreto de reformas graduales que llegará poco a poco hacia el socialismo es decir hay una estrategia de retrasar el enfrentamiento final entre el capitalismo y el socialismo no de adelantarlo sino de retrasarlo esperando que que la fuerza socialista logren derrotar digamos el capitalismo así como Fabio derrotó a los cartagineses verdad sobre una estrategia de pequeños avances pequeños asedios verdad desmoronamiento moral digamos del enemigo eso está dentro de la historia y eso es lo que se llama la tradición fabiana que es una cosa que solo existe en Inglaterra que exista eso hay varias cosas en el chat que yo no había visto Nicolás dice algo importante también es que el partido de Mócrata son casi idénticos en muchos aspectos así claro Chomsky decía que era un partido con dos facciones el otro en relación con James esa idea la idea del blitzkrieg alemán es una idea de una guerra rápida verdad de una guerra digamos es sí digamos es una guerra rápida es poner si hay un enfrentamiento es un enfrentamiento muy importante lo que va a hacer uno es que va a poner todos los recursos en un punto en el que eventualmente va a quebrar la presión y James dice una cosa que puede ser puede ser cierta que es uno puede leer la huelga del 2018 un poco como un intento de hacer eso fue como un intento de guerra rápida como de lograr ganar la huelga sobre la base de un esfuerzo muy grande en un periodo muy corto de tiempo y eso no funcionó verdad y que por ahí hubiera sido mejor una guerra de desgaste esas son opciones que existen en la lucha militar real no es que no existen existen realmente uno puede apostar por una guerra corta rápida y eficaz que es el modelo este alemán y hay otra que es la guerra de asedio lento verdad que puede durar más años cuál es más efectiva parece que no hay ninguna forma precisa de saberlo depende de todo depende de la tradición nacional depende de la geografía depende de de la técnica verdad entonces la sociedad fabiana y el labor es un poco eso y Ewan Jens tiene como esa idea también como que el socialismo es una especie de de combate lento pero tenaz digamos con con el capitalismo que empieza por un proceso de ampliar la democracia y continúa con un proceso de ampliar los derechos económicos y continúa con un proceso de aumento de la representación parlamentaria de los derechos populares y eventualmente eso llevará a a la victoria aunque no haya ningún combate final decisivo como leía y en el establishment uno puede ver como esa ese modelo bueno son las 12 y 8 y vamos a hacer el corte de de las 12 y 18 para continuar con este autor entonces en 10 minutos nos vemos con estas ideas verdad entonces aquí la tradición Fabiana o creo que se conoce como la tradición Fabiana en el caso específico de Owen Jones es lo que lo que se le llama es un red diaper baby se le dice en la tradición gringa que es un bebé con un bebé con pañales rojos este que eso quiere decir que él es hijo de de comunistas o militantes comunistas es una forma de decirle a a la a en Estados Unidos verdad digamos como generaciones que estuvieron muy marcadas porque sus padres fueron militantes que los padres de él fueron militantes de militantes de una organización trusquista británica que fue muy importante en los años 60 y en los años 80 es nace en el 84 entonces es la generación nacida después de lo que se conoce como la revolución conservadora que en Estados Unidos se le dice la revolución conservadora al proceso en el que ascienden al poder electoralmente Ronald Reagan en el año 81 y Margaret Thatcher en el año 79 y a eso se le dice la revolución conservadora y en muchos sentidos su obra es una meditación sobre los efectos sociales de la revolución conservadora en las relaciones sociales en el mundo del trabajo en las comunidades y en la y en la subjetividad en la forma de pensar de los seres humanos y sigue el modelo digamos de modelo que es muy a mí me parece literariamente muy bello y muy interesante de del periodismo de izquierdas anglosajón ¿verdad? que mezcla como una una gran belleza literaria con material empírico con anécdotas ilustrativas ¿verdad? y hay una larga tradición de ese tipo de periodismo como John Reed que está cumpliendo 100 años por cierto de 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 su de su fallecimiento hace poco ayer había una conferencia de con Paco Ignacio Taibo que se transmitió en vivo sobre el 100 aniversario de la de la muerte de John Reed que el el primer el primer libro digamos que existió contando qué fue lo que hicieron los bolcheviques que fue la revolución rusa ¿verdad? es un libro de este periodista que se llama John Reed que se llama 10 días que conmovieron al mundo y todavía sigue siendo un clásico ¿verdad? se sigue reeditando mucho ahora que hace dos años que se celebraron tres años que se celebraron el 100 aniversario de la revolución rusa se reeditó varias veces el libro y es una narración periodística porque él era él era corresponsal de guerra y es la la historia de la revolución rusa contada por un periodista pero es muy bello muy muy bien escrito como un matón de material empírico con una con unos retratos como muy bien hechos de de las personalidades que están en juego y eso que no salga de Marte yo eso por ejemplo el periodismo costarricense eso yo no se lo conozco ¿verdad? pero pero en Estados Unidos y en Inglaterra hay mucha tradición de ese tipo de literatura el otro que es muy así también es George Orwell por ejemplo que también es un periodista escritor de literatura y que están las novelas de él que son muy buenas pero también las piezas de periodismo de él están muy bien hechas todas son como muy lindas muy intuitivas ¿verdad? es como una y hay una muy larga tradición de ese modelo Hemingway también está en clave Hemingway Orwell John Reed este y además John Reed tiene además de ese 10 días que conmovieron al mundo tiene un libro que se llama México Insurgente que es una narración periodística de él en la división del norte ¿verdad? porque él fue reportero de guerra junto a Pancho Villa junto a la revolución mexicana entonces iba en el mismo tren que Pancho Villa en la división del norte tiene otro libro que se llama Las guerras en Patterson que es un reporte de las de los movimientos de huelga en Estados Unidos en 1912 y es uno de los únicos dos norteamericanos que estuvo enterrado en la Plaza Roja ¿verdad? que fue donde murió durante la última peste por cierto murió murió en 1920 ¡Hola! entonces como que Owen Jones tiene como esta misma tradición que representa John Reed que representa Orwell ¿verdad? que es una mezcla como de periodismo con 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 análisis social y político con anécdotas ¿verdad? la otra que que me parece como aunque no está en la misma tradición pero que tiene como ese mismo estilo como de de esa cultura periodística Anglo-Yanqui que es Rebeca Solnit que también ahora es como muy muy leída eh bueno y saludo ¡Hola a todos! ¡Hola! 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 ¿Cuándo hacemos la fiesta con Slime? ¡Hola! ¿Cuándo papi? Bien el último día la fiesta de la alegría se hace el último día y esta vez no quiero ningún pero es que ya tenía que aclarar una cosa para hablar de la filosofía para hablar de no, no caro sirve testigo caro quedó pendiente también de la fiesta de la pizza de Slime de la vez pasada vamos a nombrar a caro y a james guardianes de la pizza y el Slime de luz ok caro tú te encargas del Slime y james de la pizza me parece bueno este sabe que me quedo alguien está intentando entrar entonces pero aquí los veo todos ahora sí puedo saludar bien ¡Hola! pero es que estábamos en el modelo no, 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 no modelo no no, pero si no no les puedo compartir la pantalla sí, sí, sí luego, luego pero ¿y cómo les explico? solamente hablando con tu boca pero no veo para eso tengo el powerpoint sí puedes ver tienes lentes solo no ves sin lentes no, no me acuerdo qué es lo que les tenía que explicar tanta memoria que tienes y necesitas un powerpoint para decirlo exactamente la forma en la que los señores mayores nos acordamos de las cosas entonces la idea de Owen Jones bueno que esto lo preguntó James ¿verdad? es la idea de la teoría del cambio de marco ¿verdad? que él ubica dentro en una clave uno podría ubicar la idea del cambio de marco cuando los laboristas llegan al poder en el año 45 pero también él considera que hubo un cambio de marco entre 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 1984 cuando los conservadores llegan al poder ¿y qué significa la idea del cambio de marco? es una idea que a mí me recuerda mucho a la idea de la que este es el único momento en el que voy a citar a esta persona en este curso este a la idea de la grilla de inteligibilidad de Michel Foucault este en el sentido de que lo que señala Foucault es que el pensamiento es como una grilla ¿verdad? como una como una persiana ¿verdad? que que es no es no es que no haya calle allá afuera hay una calle allá afuera y no la ven y no saben que hay una calle pero la grilla la persiana lo que hace es que le permite sabiendo que hay una calle que la calle es real la calle aparece iluminada de distinta forma y hay ciertas cosas que no puede ver y hay ciertas cosas que no puede ver justamente por la grilla la ventana entonces Cissec también usa ese término para hablar de de la ideología por ejemplo la ideología es aquello que en el marco de una realidad histórico social nos permite ver y no nos permite ver ¿verdad? o más bien aquello que nos permite determinar qué cosa es posible y qué cosa es imposible ¿verdad? entonces para para Owen Jones lo que pasa en 1984 con la revolución conservadora no es sólo el triunfo electoral del partido conservador no sólo es un cambio político no sólo es el momento en el que fue derrotado el el principal contingente del movimiento obrero británico que eran los mineros sino que es un cambio en el marco ¿verdad? es decir Margaret Thatcher fue tan exitosa porque cambió el código de aquello que nos parece posible y aquello que nos parece imposible ¿verdad? y no sólo es una cosa ideológica sino que es una cosa estructural política que tiene que ver con las instituciones porque quiere decir que hay una serie de cambios que son tan profundos que tu rival tiene que aceptarlos como puntos de partida necesarios o sea esos puntos de partida no son cuestionados ¿verdad? por ejemplo en Owen Jones pone el ejemplo en relación con con el sistema nacional de seguridad en Inglaterra ¿verdad? que inclusive cuando los conservadores regresaron al poder después del año 45 no cuestionaron el sistema nacional de seguridad como como existe en Inglaterra ¿verdad? es decir tuvieron que aceptar ya esa ese cambio ¿verdad? no un buen ejemplo por ejemplo de de qué significa un cambio de marco es por ejemplo cuando cuando el matrimonio igualitario se acepta en las constituciones de los países ¿verdad? que qué quiere decir que ya ha aceptado eso hay un cierto o sea los inclusive los que están en contra tienen que aceptar ya que esas son las condiciones que hay y eso no se puede modificar tenemos que partir a partir de ahí ¿verdad? entonces tenemos que buscar otra forma digamos para cuestionar eso pero ya ya hay una cosa que está aceptada y ya la sociedad no va a regresar más allá más atrás de eso esa es la idea del cambio de marco o sea es imposible cambiar eso hacia atrás hace poco yo vi un debate entre no sé si ustedes siguieron esto hay un debate en Bolivia ¿verdad? sobre bueno eso es un poco polémico sobre si hubo si hubo golpe de estado o no en Bolivia mi opinión es que si hubo un golpe de estado en Bolivia es decir que que aunque hubo hubieron aunque me parece que esta es mi opinión ¿verdad? por si acaso entonces pongan pongan ahí esta es la opinión del profesor un proceso político entonces no es tan relevante mi opinión es que efectivamente Evo Morales truchó las elecciones digamos no creo que haya sido fraude pero en sentido técnico que puso boletas dentro de de la elección no en ese sentido como burdo de lo que uno cree que es un fraude este sino que hizo un mecanismo donde forzó la ley para poder reelegirse ¿verdad? y yo creo que eso pasó realmente en Bolivia y que eso provocó un gran malestar democrático generalizado sobre todo entre la gente más joven que no quería que Evo Morales se reeligiera pero eso cambia cuando interviene el ejército y el elemento decisivo para que el gobierno de Morales se desplome y que Yáñez pueda llegar al poder no son las movilizaciones de Camacho es la participación del ejército es cuando ¿cómo se llama el líder del ejército boliviano? Calimán qué buen nombre hay poca gente que se llama Calimán ¿qué es que se llama Calimán? ¿qué se llama Calimán? el jefe del ejército boliviano se llama Calimán ¿no te parece que el nombre es un buen nombre? sí pero Calimán es el nombre de mi historieta el slime es una cosa que es muy genial que a ti debería gustarte este entonces cuando interviene el ejército a mí me parece que ahí claramente hola profe profe está moteado ya ya regresé se fue el internet regresamos nos fuimos entonces deja que deja que deja que de la clase luego puedes quedarte hablando con el de entonces espera un momento mi amor para dónde déme un segundo tengo que llevar a Ali a otro lado ya vengo es que todavía tiene el pie quebradito entonces no podemos ya voy la clase de la fauna que se se quiera si no 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 que Gracias. 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 Ok. Entonces, para ir concluyendo, es una reflexión sobre la idea de que el neoliberalismo es un punto de inflexión y ese punto de inflexión implica varias cosas. Por ejemplo, una reconversión industrial de los trabajos bien remunerados y con prestigio producto de la lucha sindical a una vasta red de trabajos de servicios mal pagados como los supermercados, los producentes. Esto es muy importante porque no solo analiza el proceso de, digamos, de destrucción de las relaciones laborales, de flexibilización de las relaciones laborales, sino también el proceso de pérdida de prestigio social asociado a esos trabajos, ¿verdad? Que tiene que ver con el no sentirse orgulloso del trabajo que uno desempeña, ¿verdad? Uno de los efectos más interesantes de la lucha sindical, sobre todo de la lucha sindical bien lograda, es que los trabajadores toman sentido de la dignidad de su trabajo, ¿verdad? En los trabajadores que están desorganizados, esto no aparece, ¿verdad? Entonces, la otra duda que él construye es, bueno, ¿cómo se construye una comunidad humana alrededor de trabajos como los supermercados o los teletrabajos? Porque los viejos trabajos industriales producían comunidades obreras, ¿verdad? En barrios, poblaciones que estaban básicamente identificados con la vida en las minas, ¿verdad? Y que esa era su vida social. Y esa vida social se destruye después de que se destruye el tejido industrial durante la Revolución Conservadora, ¿verdad? Y que también se explica fenómenos políticos sociales como el apoyo masivo de los trabajadores de las exonas mineras al Brexit, a la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Les iba a decir que, con la teoría del marco, ¿verdad? Por ejemplo, una explicación de la teoría del marco son las constituciones neoliberales para los países latinoamericanos. ¿Verdad? Que es, inclusive, cuando ganan partidos del Foro de Sao Paulo, las constituciones quedan intactas, ¿verdad? Por ejemplo, en El Salvador, la constitución salvadoreña fue una constitución que se hizo durante la dictadura, ¿verdad? La constitución de 1980. Cuando ganó el faraundo Martín, el marco estaba cambiado. El faraundo Martín no cambió la constitución de 1980, no, es exactamente lo mismo. Eso quiere decir que el marco ha sido cambiado. Que es, inclusive, aunque llegara al poder tu rival más enconado, más inesperado, no puede cambiar lo que yo ya hiciste, ¿verdad? Porque el marco ha sido cambiado. Y la idea de cambiar la constitución de 1980 para poder juzgar a los militares y a los paramilitares aún vivos en El Salvador era algo que, inclusive, el faraundo Martín consideraba imposible. Eso no se puede hacer. El marco fue cambiado, ¿verdad? Por ejemplo, vean cómo ha funcionado para el cambio de marco en el neoliberalismo. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo hoy dijera, a mí me parece que para solucionar la crisis económica y social que vive el país, lo que deberíamos hacer es expropiar a los bancos privados y hacerlos todos bancos nacionales. Y esa es mi propuesta, ¿verdad? Y la llevo ahí al diálogo nacional y se la presento a don Jorge Vargas Cuyel y dice, hola, de parte del grupo de Panorama del Socialismo Contemporáneo, le queremos decir que nuestra propuesta es, deberíamos nacionalizar el BAC, el PROSA, la FICE y que todo eso sea un banco estatal. Ya está. Entonces, esa propuesta, básicamente, Jorge Vargas Cuyel la va a agarrar y la va a poner a la basura porque dice, eso es imposible, ¿verdad? Tenemos que tener propuestas realistas para resolver la crisis. Pero hasta el año 95 en Costa Rica solo existía banca, solo existía banca pública. No existía banca privada, ¿verdad? Costa Rica tuvo solo banca pública desde 1948 hasta 1995. No existía banca privada. Es decir, eso no solo es que no es imposible, sino que es que ya se hizo en el país antes. Pero los 30 años de neoliberalismo nos cambiaron el marco. Entonces, inclusive, las fuerzas de izquierda representadas en el Parlamento como el frente amplio no plantean la nacionalización bancaria general. No está dentro de su horizonte. ¿Por qué? Porque el marco cambió. Se entiende. Lo mismo podría ser para el otro lado, ¿verdad? ¿Qué es? Yo les ponía el ejemplo. Yo vi un debate entre Álvaro García Linera y Tuto Quiroga. Álvaro García Linera es el vice de Evo. Y bueno, ya como ustedes dijeron, yo considero que sí hubo un golpe de Estado en Bolivia, ¿verdad? Aunque puede ser que hubiera mucho malestar legítimo, consciente, por el proceso de reelección permanente de Evo Morales. Es decir, ese sentimiento de animalversión democrática es real también, no es inventado. Digamos, no es la CIA manipulando a los jóvenes bolivianos. Eso es mentira. Este, pero cuando Tuto Quiroga lo entrevistan en CNN junto con Álvaro García Linera, Tuto Quiroga es parte de la derecha oligárquica más tradicional boliviana, que de hecho está de candidato presidencial. Y ya se retiró porque tiene como el 2% de la intención de voto. Este, Tuto Quiroga lo que dice para enfrentarse a García Linera es, no, el señor Evo Morales lo que pasa es que intentó violar la constitución boliviana. La misma constitución que él erigió y que todos juramos defender. Eso es lo que dice Tuto Quiroga en CNN. Entonces, ahí uno puede tener claramente una idea que hay un marco que cambió. ¿Por qué? Porque inclusive Tuto Quiroga defiende la constitución que convocó el MAS. El marco está cambiado. ¿Verdad? La oposición boliviana tal vez no, no Guaidó, no la gente así más, más, más loquilla. Pero por ejemplo, Capriles defiende la constitución del 99 de nuestro año. Dice, no, esa constitución no la vamos a tocar. Eso queda así. Nosotros queremos ganar las elecciones, pero la constitución queda igual. Eso significa que el marco está cambiando. ¿Verdad? Sí, James. Prove, sí, tal vez un ejemplo bastante actual. Tal vez no ideológicamente, pero sí conceptualmente. Podría ser como que, o sea, a mí me llama mucho la atención que se esté hablando tanto del FMI. A mí me parece como que hace un mes el 95% de las personas de este territorio no sabían tan siquiera qué significaban esas siglas. Y a mí me sorprende bastante, digamos, porque hay, o sea, como que, como que sí hay un ensañamiento en reconocer, digamos, que hay una institución internacional que se encarga de empobrecer a todas las, a todos los países en donde, en donde interviene. Y eso a mí me causa mucha curiosidad, porque sí, yo, ya hace un mes, yo pensaba como, este es el único, el único estado de toda América Latina donde uno dice FMI y a nadie se le eriza la piel, digamos. Uno dice FMI en Argentina y, bueno, ¿verdad? O dice default en Argentina y, bueno, pero aquí default y FMI no, o sea, como que la gente no las asociaba y eso sí me llama mucho la atención. Sí, puede ser, puede ser que haya cambiado el marco. No sería, no sería extrañar. Yo creo que todo el año 2020 es un periodo, 19, ya porque ya venía antes, ¿verdad? Años, eh, eh, 2019, 2020 fue un año en el mundo donde, donde cambió el marco de muchas cosas, ¿verdad? O sea, las cosas que nosotros decimos, eso es imposible, eso no se puede hacer, de repente se vuelve imposible. Uno dice, no, eso sí, claro, ¿por qué no se va a poder hacer? ¿Verdad? Pues nosotros en política siempre consideramos que hay cosas imposibles, cosas imposibles, ¿verdad? Y ese es, es, esa es el marco. El neoliberalismo fue tan exitoso en todo el mundo porque movió el marco, ¿verdad? Es decir, el, por ejemplo, eh, la renta al 91% de las ganancias a las empresas, eso a todo el mundo hoy le parece imposible. Me parece que hay que ser, eh, no sé, el trotskista o el anarquista más, más radical, más, y además más enloquecido, perdido, no, no se sabe muy bien cuál montaña de Rojava para, para, para plantear eso, pero es que esos eran los impuestos que tenía Russell en el año 91, ¿verdad? En Estados Unidos, no, no en Suecia, en Estados Unidos, ese era el monto que tenían que pagar las ganancias en renta de capital de las empresas, ¿verdad? Entonces, ese es como el éxito, ¿verdad? Y usted puede medir el éxito de su movimiento si usted logró mover el marco, ¿verdad? En un cierto sentido, por ejemplo, eh, qué sé yo, el movimiento ambientalista en Costa Rica creo que logró mover el marco en muchas cosas. Por ejemplo, en general, la inmensa mayoría de costarricenses considera no viable y no deseable que haya una minera en el cielo abierto. Ahora puede ser que eso cambie, veremos, pero, digamos, cuando la, cuando se ganó esa, esa pelea, yo creo que la mayoría de costarricenses consideraba indeseable que hubiera minas en, en el país. Entonces, ahí hay un cambio del marco. ¿Verdad? También, y esto es muy importante, ya con esto concluyo, Thatcher no solo hay que verla como una política habilidosa, yo creo que eso es equivocado, y hay una, como una subestimación de lo que implicó ella, digamos, como, como, como guerrera de la clase dominante, ¿verdad? Porque, eh, es, hay muchas cosas que ella dice que son muy intuitivas y que explican mucho el éxito del neoliberalismo, y cuando las dijo en 1984 era muy raro lo que ella decía. Lo que también es una buena reflexión, esto también lo dice Owen Jones mucho, de cómo hay que confiar en las ideas, ¿verdad? Es decir, las ideas de uno pueden ser minoritarias por un momento, pero si uno tiene confianza en las ideas que uno tiene, esas ideas se pueden transformar en el sentido común de las personas, ¿verdad? Con suficiente energía y suficiente tenacidad, y obviamente con las condiciones políticas adecuadas, eso puede pasar. Y, por ejemplo, ¿qué, qué es lo, de las cosas así como muy agudas que dijo Thatcher, que, que, que Owen Jones las, las critica? Este, por ejemplo, ella es la que sostiene que el problema no es la existencia de las clases sociales, ella dice, las clases sociales existen, eso es real. Existen trabajadores, existen empresarios, existen ricos, existen pobres. Lo que es un problema son los sentimientos de clase, dice ella. Es decir, sentirse parte de la clase obrera, ¿verdad? Ese es el problema. Y además sentirse orgulloso de eso. Contra eso es lo que hay que ir, ¿verdad? No que existan las clases, las clases van a existir. Lo que no puede haber es sentimientos de clase, digamos, sentirte orgulloso de tu presidencia de clase. Hay que hacer algo en la sociedad, esto les va a parecer muy familiar a ustedes, porque eso ha sido muy exitoso en el liberalismo latinoamericano. Que todos somos clase media. Que en realidad no hay clases sociales, sino que yo me siento de clase media, ¿verdad? Eso es muy, como muy actual, ¿verdad? También la idea que el concepto de clase es un concepto comunista, que estimula el conflicto, entonces que ese concepto no hay que usarlo, hay que usar otro. Estratificación, por ejemplo, ¿verdad? De ciles, que es como usamos en Costa Rica en las ciencias sociales, pero clase no. Porque eso estimula el conflicto, ¿verdad? Y además, esta es la más brillante de todas, de ellas, que es una frase que dice en 1984, que dice, no hay tal cosa como la sociedad. No existe eso. Lo que hay son hombres y mujeres y hay familias. No hay tal cosa como la sociedad. Que es una afirmación que es como muy químicamente pura de los valores de la atomización social del neoliberalismo, ¿verdad? Es decir, no hay relaciones comunitarias significativas de ningún tipo. La religión, la clase, la procedencia de clase, las obligaciones comunitarias con tu barrio, con tu religión, con tu pasado nacional. Lo que hay son individuos, hombres, mujeres y familias. Y eso es lo que cuenta en el mundo moderno, ¿verdad? Que es muy interesante que la señora se haya animado a decir eso en el año 87 y que se haya transformado luego en un sentido común, ¿verdad? Compartido. Que es el que nosotros conocemos del neoliberalismo moderno, ¿verdad? Y algunas de sus características centrales. Bueno, voy a quedar por aquí hoy. Y hoy es 15, ¿verdad? Todavía ocupo decir una cosa más sobre Owen Jones. Pero, como estamos un poco trastocados con el horario, con el horario no, con el tiempo, el próximo lunes, para que lo sepan, esto es importante y se lo comentan a sus compañeros que no estuvieron en la clase hoy y los que no estuvieron en la clase y están oyendo este momento, apunten esto que es muy importante. Que es el 19, traigan leído el texto de Daniel Benzaín, porque de eso es lo que vamos a hablar. Porque nos va a acompañar Josep María Tentas, Antentas, nunca lo digo bien, que es uno de los referentes, especialistas, compañeros de lucha de Daniel Benzaín, más importantes en el mundo hispanohablante. Este, entonces va a hablar sobre Benzaín, aquí en la clase. Ya lo tenemos acordado, ahí el 19 tiene varios artículos largos sobre Benzaín, que se los voy a compartir ahora en mediación. Me faltan varias cosas, voy a apuntarlo una vez, compartirlo de Benzaín. Este, entonces, aunque todavía me falta una cosa más que decir sobre Owen Jones que es importante, el próximo lunes vamos a hablar sobre Benzaín, vamos a hablar sobre ese texto que se llama Cambiar el mundo, texto del 2004 de Benzaín. ¿Entendido eso? Sí. Sí, profesor. Perfecto, entonces, nos vemos. Dofe, una cosa. Sí. Es de las instrucciones del análisis.